¿Dónde bajó el brillo? ¡Me pasé de verga, güey! Tienes que cambiar en ajustes, bro. En ajustes del COD. Ey, ¿cómo hago resucitación, güey? Mi niño no respiro. Dios. Brillo ya. El padre. El padre más responsable de México. Está haciendo un baile, güey. Esquizofrénico, convulsivo. Síguela, güey. Está jugando con los gatos, el bebé. Morro a Lucien. Está temblando ahí en el suelo. Se cree la Eleven, güey, porque le sale sangre, LOL. En la nariz. Sigue alto, no mames. Se cree la Eleven, no mames, güey. Yo, Shuri, el WTF, bro. ¡Ah, no! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo!